¿Qué ondas? El día de hoy, la abogada de la Nación, Tania Pastor, le pegó una, bueno, cerrada, una tapada de boca a la oposición, a aquellos que dicen que apoyan a lo que es el Movimiento Nuevas Ideas, pero que no quieren denunciar nada. Bueno, Tania Pastor le pegó una devanada también a los mismos diputados de la bancada, ¿sian? ¿Por qué? ¿Por qué le cerró la boca? Bueno, es sencillo. Se le cerró la boca porque por ahí andaban ya como queriendo decir que no crean todo lo que ven, que no crean en una lista, la cual ha parecido que ustedes ya saben, ¿verdad? Que es una lista que un grupo de hackers se adjudicaba, que ellos la han dado a conocer, ¿verdad? Así es que ya estaban diciendo algunos diputados y algunos que apoyan todavía a los diputados, ¿verdad? Pero, o sea, está bueno que los apoyen, pero también hay que exigir que den cuenta, ¿verdad? Al pueblo salvadoreño. Y eso está, es por ley, ¿verdad? Por ley, no porque nosotros lo que estemos diciendo. Bueno, entonces ya andaban diciendo de que esas listas eran falsas y que porque les creen que se dejan manipular, que es la oposición lo que les está manipulando y poniendo en contra a los diputados. Bueno, un sinfín de cosas, ¿verdad? Pero le dijeron eso también a Tania Pastor y Tania Pastor rápidamente lo único que ella hizo es, bueno, decir, bueno, miren, yo la verdad que yo no tengo como que creo en esa lista. Yo no creo en esa lista, dijo Tania Pastor. Yo lo que hago es creer, pero en un silencio sepulcral que están teniendo lo que son los diputados. Eso, eso es lo que sí mencionó ella. Que cree en un silencio sepulcral, que se habla más, si es, más que esos documentos que si fuesen verdaderos o falsos. Así es, el silencio sepulcral de lo que son los diputados habla mucho más, dijo Tania Pastor. De esa manera le cerró la boca. Así es que vamos a ver por acá eso que ella mencionaba. Vamos a tratar de mostrárselos a ustedes para que entiendan, ¿verdad? Qué es lo que ella está dando a conocer porque la estaban cuestionando referente a si cree o no cree en esa lista. Bueno, no, no, yo no creo en la lista, dice. Porque le decían, bueno, pero esa lista es falsa. Bueno, oigamos acá, que es lo que ella menciona para que ustedes ya queden claros en la posición de Tania Pastor ante esa situación que si cree o no cree en esa lista. Escuchemos. Suelta la DJ. Round one. Fight. Usted cree en una lista que ha sido filtrada, no oficial, porque ha sido producto de hacktivismo. Entonces, yo no creo en la lista. Yo creo en el silencio abrumador que habla más fuerte que cualquier lista. Cualquiera que no sale a desmentir con datos y con documentos, pues está aceptando. Como dice Bessi, el que cae otorga. El problema no es que se dé esto que está pasando, porque lo hemos vivido en El Salvador, lamentablemente, desde siempre, con todos los partidos, con todos los colores, con todas las legislaturas. Bueno, ahí está, ¿verdad? Menciona, no, pues, o sea, yo la verdad no creo en esto, no creo, no es que crea en la lista. Si lo que creo es en el silencio, porque ese sí está a la vista, ¿verdad? Es palpable ese silencio, el cual, bueno, lo hemos visto, ¿verdad? Hemos visto ese silencio sepulcral por parte de la gran mayoría de los diputados, a excepción de unos cuantos que salieron a mencionar que ellos solo tenían acceso a menos cantidad de dinero, que es lo que ocupaba, menos cantidad del presupuesto, porque tenían menor cantidad de asesores. Y bueno, ¿verdad? Pero en algunas ocasiones, en lugar de salir bien librados, dejaron más preguntas a la población salvadoreña. Es decir, ellos estaban dando la cara por el partido o por los gastos de este presupuesto, ¿verdad? Que cómo lo llevaban a cabo. Algunos decían, bueno, yo solo tengo cuatro asesores, pero ahora resulta también que, bueno, entre los asesores no querían dar lo que eran ni nombres ni nada, ¿verdad? Y decían que era por seguridad de las personas. Y aunque con este destape que se ha estado haciendo, lo que se muestra es que lo que no querían, quizás se da a entender que no querían mostrar los nombres completos porque se iban a relacionar los apellidos y los nombres y si son familiares de uno de ellos o uno de otro diputado. Y bueno, en fin, ¿verdad? Lo que no querían era, según lo que ha estado mostrando, esas listas que andan por ahí, que como dicen, no son oficiales, pero que se presume que podían ser, ¿verdad? Que entonces se están sacando nombres y ahora se ve el vínculo que tienen algunas personas y los lugares en los que están trabajando, lo cual manifiesta prácticamente ser lo que en el pasado se tuvo de ARENA y FMLN. Así es, el familión. Incluso Tania Pastor mencionó en un momento que el familión estaba cambiando de color. Es decir, asumía que ahora ese familión ya no era ni azul, blanco y rojo, ni rojo, sino que ahora era color cian, según las declaraciones que ella estaba brindando, ¿verdad? Pues bien, ahí están escuchando ustedes, no creen en la lista, pero sí en el silencio que han tomado la gran cantidad de diputados, ¿verdad? Y los que salieron no dieron respuesta, sino que más preguntas a la población salvadoreña. El problema es que Nuevas Ideas dijo que iba a ser diferente. Al parecer sí tenemos nepotismo cruzado en El Salvador. Si quisiéramos ser algo diferente, haríamos una reforma a esta ley de ética gubernamental, tendríamos una ley contra el nepotismo y tendríamos una ley de la función pública que establezca que se llega por meritocracia. Pero las reformas penales son por si te robas una gallina 20 años, ¿verdad? Correcto. Oyeron, ¿verdad? Está mencionando lo que se ha hecho últimamente y que se ha mencionado por parte de los diputados de la bancada Sian, que lo que se quiere es, bueno, endurecer las leyes. Pero lo único que hacen ver acá la abogada Tania Pastor es que se quiere endurecer las leyes, pero para el pueblo, para el pueblo salvadoreño. Para los que están en un cargo público, nada, no se toca. Para ver sus bienes, es decir, para que presenten sus bienes antes de tomar un cargo público y que de esa manera se pueda ver cuánto aumentó lo que eran sus propiedades o sus bienes, ¿verdad? Providad, eso dice que no se ha cambiado nada. Es decir, está como lo dejó Arena y FMLN. No se está haciendo nada por evitar que se puedan adueñar de los bienes del pueblo salvadoreño. Y eso urge, ¿verdad? Era una de las cosas que se pedía por parte del pueblo salvadoreño que había que cambiar las leyes para evitar que eso sucediera. Entonces dice por acá que podría haber un nepotismo cruzado y eso sería lamentable, ¿verdad? Están apareciendo muchos nombres, muchos casos y nadie se expresa referente a ello. Y es más, hemos visto últimamente que no se les puede ni ir a preguntar. Muchos de los colegas ahí, youtubers, han mencionado que ellos han querido comunicarse y los han dejado en visto nada más, ¿verdad? Cuando antes sí les atendían, pero ahora no. Ahora no les quieren atender y no les responden, ¿verdad? Los dejan en visto nada más. Así es que es una negativa a responder las preguntas que tiene el pueblo salvadoreño. Eso es lo que está mencionando por acá. Les invito a que descarguen la ley de acceso a la información pública. No la busquen en la Asamblea Legislativa porque tienen más de tres años de que no actualizan las leyes y que no la suben bien. Entonces busquen del artículo 10 al 19 hasta todo lo que nos interesa. Que es obligación de que nos publiquen los listados de asesores. Lo han hecho al revés. Es excepcional lo que te publican. Sí, es así como está funcionando. No es excepcional lo que se reserva. No es que lo inventemos, así está. Y es importante que la gente entienda porque ahora que discuten las reformas penales y el aumento de... Bueno, ahí tienen, ¿verdad? O sea, por ley está que ellos tendrían que presentarle al pueblo salvadoreño lo que son las contrataciones, los listados de las contrataciones. ¿Cuánto, verdad? Todo, todos los datos. Es decir, transparencia total. Pero se está negando a eso. Y he mencionado por acá, Bessi Ríos, que bueno, que ahora es importante exigir eso debido a que en estos instantes que está saliéndose el cambio de las leyes. Y bueno, ya mencionaba, para una gallina 10 años, ¿verdad? Pero en torno a lo que es probidad y leyes que implique a los que tienen un cargo público de hacerlas más fuertes para los casos de corrupción o algo parecido, no se está haciendo nada. No se ha legislado. Es decir, no están legislando en contra de un mal funcionario, sino que están dejando todo tal cual como lo había tenido por ahí siempre AREN y FMLN. Oigan esa parte. Es que lo inventemos, así está. Y es importante que la gente entienda, porque ahora que discuten las reformas penales y el aumento de penas, que no es otra cosa más que la normalización del régimen de excepción, porque no nos podían mantener el régimen eternamente, pero están tocando al gato, a ladrón de poca monta. No han tocado el andamiaje para controlar el poder político. Es lamentable que se sigue dando lo mismo desde hace muchos años en la Asamblea Legislativa en cuanto a la elección de funcionarios de segundo grado. No cuesta nada trabajar con lo que ya se tiene. Bueno, aquí ya se encuentran hablando referente a las elecciones que se van a hacer referente a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, otras cositas, ¿verdad? Por ahí. Pero lo que yo quería mostrarles a ustedes es cómo Tania Pastor cierra la boca porque ya andaba mucho diciendo bueno, pero es que esa lista es falsa, no hay que decir nada a los diputados por esa razón. Bueno, ella dice, mire, yo no creo en esa lista. Así es. Y estamos más que seguros que la gran mayoría de los salvadoreños tampoco creemos en esa lista. Al menos queremos que no sea real, ¿verdad? Para que no estén implicados en tanta situación lo que son los actuales diputados. O sea, nuestro mejor deseo es que no estén involucrados, que no sea real. Pero si al final resulta ser real, bueno, va a tener que pagar y enfrentar la justicia quien lo deba de hacer. Caiga quien caiga, como siempre se ha mencionado, ¿verdad? Bueno, les quería mostrar eso porque ella les dice, bueno, yo no creo en la lista, pero sí creo en lo que es el silencio sepulcral. Ese silencio sepulcral, el cual tienen en este momento todos los diputados. ¿Hace cuánto tiempo ya? Desde que se inició toda esta situación y ellos no han dicho ni pillo. Así es, como lo escuchan, ni pillo, mis amigos. Porque salieron por ahí a dar algunas declaraciones, pero de lo que ellos querían dar, no de lo que quería el pueblo saber la respuesta. Tal cual, como dice, muestran información que ellos quieren, pero no la que nosotros queremos ver o la que está designada por ley que deben de presentarle al pueblo salvadoreño. Así es que eso es, mis amigos. Así, así la situación en nuestro país de Salvador. Y por supuesto, también hay que estar ojo, ¿verdad? Porque si no, las leyes van a ser penas más duras, pero solo para nosotros, para el pueblo salvadoreño. Y eso sería algo yuca. ¡Qué paloma! Es decir, que sean duras, pero como se dice por ahí en buen salvadoreño, está bien que sean duras, pero parejo, ¿verdad? O todos en la cama, o todos en el suelo. Pero si solo nosotros vamos a hacer lo que vamos a pagar los platos rotos, entonces sí va a estar yuca, ¿verdad? Así es que ahí tienen. De esta manera, cierra la boca Tania Pastor a todos aquellos que deciden que no hay que creer en la lista. Bueno, ella le dice, no creo, pero sí creo en el silencio sepulcral que han tenido los diputados y que no han dado muestras de querer solucionar nada con el pueblo salvadoreño, sino que solo se han desentendido. Así de fácil, ¿verdad? Eso es lo que ya estaba mencionando. Ahora, digan que ustedes qué es lo que piensan de esa situación. Díganmelo en los comentarios y déjenlo por ahí, mis amigos, que vamos a estar pendientes de lo que ustedes dicen. Ahora, quiero hablarles referente a algo bueno, ¿verdad? También de lo que está ocurriendo en nuestro país de Salvador y es que en nuestro país de Salvador el presidente de la República, Nayib Bukele, está haciendo un gran trabajo, mis amigos. Un trabajo el cual no tiene igual. ¿Y de qué se trata ese trabajo? Bueno, es un trabajo en el cual se ha dado paz, seguridad y tranquilidad al pueblo salvadoreño. Y como escucharon ahí ustedes, se están haciendo estos cambios en las leyes o se pretenden hacer estos cambios en las leyes para poder ir dejando ya a un lado lo que es el régimen de excepción. De eso se trata, ¿verdad? Por eso se quieren aumentar o poner más fuerte lo que son las penas en cuanto a la delincuencia porque no quieren que se desborde. Y bueno, de alguna manera se va a ir reduciendo, ¿verdad? El régimen de excepción aunque el pueblo salvadoreño en su totalidad nosotros en ningún momento en ningún momento queremos que termine el régimen de excepción. Quisiéramos que eso sea por siempre sin necesidad de estarlo renovando cada mes sino que quede una ley, ¿verdad? Que ahí esté siempre al régimen de excepción para poder tener a raya a los miembros de estructuras judiciales y a cualquier delincuente. Así es. Eso es lo que quisiera el pueblo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver por acá gracias a ese gran trabajo que se tiene por parte del presidente de la República Nayib Bukele estamos viendo cómo hay días con cero homicidios y bueno, ya se acumulan 21 en este mes el cual está a punto de finalizar. Así es que eso es un logro, ¿verdad? Histórico. Ningún otro mandatario puede decir lo mismo. Aquí les muestro cómo se menciona que ya son 21 días sin homicidios en el mes de julio del 2024. Son ya 154 días con cero homicidios en lo que va del año 2024 donde salvadoreños continúan aprobando acciones como el régimen de excepción. Sí, lo aprueba el pueblo salvadoreño ya que esta es una medida implementada por el presidente de El Salvador Nayib Bukele para mantener esa paz, esa seguridad y esa tranquilidad en el pueblo salvadoreño. Y como siempre decimos esto no va acompañado o bueno, esas palabras no van acompañadas de algo en vacío, sino de algo sólido como lo es días, días con cero homicidios. Esto es lo que yo siempre he mantenido que esto le pone lo que es la cereza al pastel. Es la cereza al pastel porque el presidente de la República Nayib Bukele no solo es palabra, ¿verdad? Él es hechos y lo demuestra. Acá podemos ver este es uno de los hechos ¿verdad? Que él esté logrando estos días con cero homicidios en nuestro país de Salvador. Eso significa muchas vidas de salvadoreños que no se perdieron a manos de las estructuras delincuenciales o del crimen en general o la delincuencia en general. Así es que definitivamente es un duro golpe para, bueno, la delincuencia. Así es que ahí tienen eso es nada más y nada menos que como lo diría el chino capirucho el hecho de que hayan en nuestro país de Salvador diez con cero homicidios. Una cosa hermosa. Así es, es definitivamente una cosa hermosa. Así lo es mis amigos. Bueno, así es que ahí estamos. Bendiciones para todos. Espero que continúen por ahí mis amigos pasándolo a lo mejor en este día martes. Yo por mi parte les deseo lo mejor al lado de sus seres queridos. provecho si van a tomar sus sagrados alimentos pero no se lo olviden deje su like y comparta para que esta información pueda llegar a muchas, muchas más personas. Así es que nos vemos hasta la próxima. Bendiciones para todos. ¡Salud! ¡Vámonos DJ! ¡Suelte la rola! 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 ¿Vamos a comer? ¡Suelte la rola! ¡Suelte la rola!